Este domingo a las 16 en Con Bienestar, Neurodiversidad en Acción. Distintas organizaciones, especialistas y familias se unieron para poner el foco en la detección temprana de diferentes problemas neurológicos. Además, una lucha día a día. Gabriela pesaba 240 kilos, bajó 40 y busca llegar a su peso ideal. ¿Una cirugía bariática puede ser la solución? Hablamos con ella y con los expertos que la atienden. Presenta Guillermo Lobo, Con Bienestar, domingo 16 horas por TN.